El acta de la sesión 105 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 106 y 107 quedan a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta, señoras diputadas y señores diputados. La siguiente es la cuenta de esta sesión. Oficio número 11172 del Contralor General de la República, mediante el cual informa la eventual inhabilidad del funcionario de la Municipalidad de Temuco, señor Luis Gacitúa, dando con ello respuesta al oficio 222, enviado por esta comisión. Nota Vienda, huerra y en Mapu, comuna de Graneros, mediante la cual solicita audiencia con la comisión para tratar la situación acontecida en varias ciudades del territorio mapuche. Señala que tristemente algunos lo han denominado estallido racial en contra del pueblo mapuche y para plantear que se lleve adelante una acusación constitucional en contra del responsable directo de esta situación, el ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Pérez Varela. Análisis del proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta en la Ley de Desarrollo Indígena, elaborado por el abogado e investigador de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Matías Mesa López Andía. Una nota del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante la cual invita a los miembros de la comisión a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos que se realizará este viernes 14 de agosto a las 10.30 horas. Dos comunicaciones del Comité de Renovación Nacional, por el cual informa que los diputados señores Miguel Millado y Frank Zahuelbaum reemplazarán a los diputados señores Cristóbal Urrito Coechea y Andrés Celis. Esa es toda la cuenta hasta este minuto, señora presidenta. Ruego a los señores diputados y diputadas adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. No hay solicitud de la palabra. Estoy chequeando, estoy chequeando, presidenta. No han solicitado la palabra sobre la cuenta. De acuerdo, solamente quiero referirme a la nota de la Lorena Contreras Meliu, de la Organizaciones y Comité de Vivienda UERJEN Mapu, de la Comuna de Granero, que vamos a incorporar aquella solicitud para las audiencias que tenemos y en las cuales tenemos que seguir avanzando. Los puntos varios los vamos a dejar al final porque el tiempo es breve hoy día y esta sesión está para su total despacho de la revisión de este proyecto. Por lo tanto, hago presente que esta sesión se celebrará de forma mixta, de manera presencial, el diputado mellado y seguramente algunos más y de vía remota a través de la aplicación Zoom para todos y saludar a cada uno de quienes hoy día nos están acompañando en esta sesión. Esta sesión ha sido citada con el objeto de tratar la siguiente tabla. Uno, poner en discusión y votación las indicaciones introducidas al proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia. Boletín 11.424-17. Dos, continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Civil para establecer la imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta de los contratos celebrados en contravención de las normas que protegen las tierras indígenas. Boletín 12.457-17. Para este efecto se ha invitado al profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Matías Mesa Lopendía, y al señor abogado, señor Gabriel Osorio, profesor de Derecho de la Universidad Nacional Andrés Bello. Vamos a colocar en discusión el primer proyecto. Presidenta, si me permite, el diputado señor Mario Venegas ha solicitado la palabra. Ofrezco la palabra, señor diputado. Gracias, presidenta, saludarla y por su intermedio a todos los colegas y a todos nuestros invitados. Brevemente, yo creo que debemos reconsiderar esto de acuerdo, que había que esto se resolviera hasta total despacho. Los hechos posteriores lo impiden, porque tenemos una sesión especial a la que usted y yo particularmente creo que tenemos gran interés en participar y creo que todos. En consecuencia, no se puede cumplir la idea de total despacho. Total despacho significa que no se termina hasta que nos hayamos votado, y eso no va a ser posible. Máximo que hay dos proyectos en tabla. Me parece bien acogir y lo someto a consideración a las diputadas y diputados. Efectivamente, nos encontramos con una sesión que da inicio a las 17.30 horas, para lo cual también muchos diputados y diputadas vamos a participar respecto al análisis de lo que ha sucedido en la Araucanía. Así que, por lo tanto, yo quisiera solicitarle a ustedes, diputadas y diputados, de tal vez reconsiderar, y por lo tanto le pido al secretario cuál sería el acuerdo que se pudiera establecer antes de iniciar la votación. Presidenta, primero está solicitando la palabra el diputado Don Tucapel Jiménez. Gracias. Ofrezco la palabra, diputado. Gracias, presidenta. No, yo solamente decir que reglamentariamente no corresponde, porque la sesión de la TAC es una sesión especial. Ahora yo entiendo, por supuesto, el interés de todos que tenemos que participar allá. Entonces, más bien pensando en el interés de todos los integrantes de la Comisión de querer estar, yo creo que le pediría, presidenta, que votáramos las indicaciones sin mayor discusión, porque yo le recuerdo que este proyecto de ley es tan importante para el país y lleva meses, bueno, años, no sé cuánto tiempo lleva esperando. Entonces, más bien ponernos de acuerdo en un método que no dilatemos esta discusión, la votemos y después podamos votar en la sesión especial. Pero si solamente nos miramos en el reglamento, nosotros debiéramos seguir hasta total despacho y porque la sesión de la TAC es una sesión especial. Eso, presidenta. Entonces, mi proposición es que votemos sin mayor discusión las indicaciones que están en la comisión. Señor secretario. Voy a ver quién está solicitando más la palabra. Le ha solicitado la palabra la diputada Ciudad Carmen Geffs y también el diputado Don Nino Valtolo. Ya, ofrezco la palabra. Le solicito la palabra. Breve. Ya, sí, breve. Gracias, presidenta. En el mismo sentido, el diputado Tucapel Jiménez. Este proyecto lo hemos discutido ya hace más de un año. Es la segunda vez que vuelve a la comisión. Se ha debatido y se ha discutido muchísimo. Yo también sugiero que se vote sin mayor discusión. Yo tengo dos cuestiones que le pedí a la secretaría que incorporara y no lo incorporaron en el último comparado. Tendría que hacer ese alcance, que son dos correcciones. Nada más. Pero creo de verdad que no podemos hacer un largo debate sobre algo que hemos debatido y llevamos meses haciéndolo. Gracias, presidenta. Presidenta, la diputada colega Nora Cueva está pidiendo la palabra para que se la digan después también. Lo que pasa es que nos vemos a través del sistema aquí, así que le ruego que hagan un gesto más grande, por favor. Diputado Nino Bartolú, ofrezco la palabra y posteriormente la diputada Nora Cueva. Gracias, presidenta. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con la votación y no podemos... Está escuchando, ¿no? Yo creo que no es votar así. Votemos nomás porque ni siquiera está... ¿Cuál es la minuta de votación? Yo no la tengo, por lo menos no la he podido encontrar. Y que necesito tener esa minuta. Y por lo tanto, yo creo que no podemos decir ya votemos que ya hemos conversado harto. Y de verdad que es un tema súper trascendente para nuestra sociedad. Así que yo creo que tenemos que darnos el tiempo. No es, no es... Yo por lo menos no daría la unanimidad para votar así nomás. Me gustaría saber todas las minutos que han puesto y que uno no conoce que están. Y por lo tanto, si hay votación, no va a ver cómo seguir la votación. Me gustaría ver si está en alguna parte, porque no lo voy a encontrar. Ofrezco la palabra a la diputada Nora Cuevas. Hola, buenas tardes a todos. Soy muy nueva acá. Quiero que me conozcan de a poco. Soy una mujer de respetos. Creo que lo que me llevó a ser alcaldesa por 12 años también fue la empatía. Yo respeto la historia de las personas y la esencia que tiene cada uno. Así que en mí van a tener una persona muy colaboradora que entiende cada versión y que respeta mucho al ser humano, por sobre todas las cosas. Entonces, yo como estoy nuevita, es mi primera vez que asisto a esta comisión, solicito una postergación de esto de no indicar la votación ahora para dar un plazo mínimo que sea para poder interiorizarme más sobre este tema que es bastante relevante. La diputada, señora Carmen Gers, la señora Carmen Gers ha solicitado la palabra, presidenta. Diputada Gers. Gracias, presidenta. Pero la verdad es que el comparado llegó al correo institucional de todos y cada uno de los diputados. Con el suficiente tiempo para que nos enteráramos las indicaciones presentadas por cada uno de nosotros y su tenor. Eso, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Ahora me responde, por favor. Sí, yo solamente quiero agregar de lo dicho por la diputada, señora Carmen Gers, que efectivamente llegaron dos indicaciones hace un corto tiempo. Por eso no las pudimos colocar dentro del comparado que ya había sido enviado, tanto de la diputada, señora Gers, como de la diputada, señora Nullado y de la diputada, señora Gers, pero en el momento en que se vea la norma correspondiente se dará a conocer. Y además que ha llegado la comunicación por la cual se informa a esta comisión que en esta sesión el diputado señor Renato Garín reemplazará a la diputada señora Pamela Gers. De acuerdo. El diputado señor Tucapel Jiménez, presidenta, ha solicitado la palabra. Diputado Jiménez, por favor, breve. Sí, muy breve, presidenta. Solamente saludar a la diputada Nora Cuevas, que era vecina mía ahí en el distrito. Yo veía que alguien estaba de amarillo ahí y no lograba darse a este genero, así que le pido las disculpas, pero le doy la bienvenida a esta comisión. Presidenta, yo solamente insistir en algo que es súper importante, que la minuta, el comparado nos llevó al correo, entonces que un diputado diga acá no sé lo que vamos a votar, bueno, es responsabilidad de él, puede que no lo sepa, ¿verdad? Pero si no lo leyó, no es culpa del resto de la comisión, ¿verdad? Entonces yo le pediría, como lo decía la diputada Carmen Gers, que este proyecto no es de la semana pasada, ¿verdad? No es del mes pasado, es de meses. Y lo hemos discutido tantas veces, entonces, claro, enfoquémonos en esas indicaciones, se leerán, se explicarán, quienes presentaron las indicaciones se explicarán bien para que el diputado Bartolú la entienda bien, pero votémosla hoy día. Yo le pido un poquito más de voluntad de querer sacar este proyecto, porque si no, pasan y pasan los meses, y este proyecto es más necesario que nunca en el país. Gracias a usted. Diputado Cedormillado ha solicitado la palabra. Presidenta, la primera vez que reemplazo, estoy viendo el artículo 161c, hay un tema, si pueden acoger este tema, se lo comentaba el diputado Crispi, el tema de grupos de personas, faltan familias acá, familias, grupos de personas, o miembros de tal grupo, creo que tienen que, y eso va en consonancia con la indicación de la diputada Giles, que también la continuación está bien, después violencia física, la cambia por psicológica, pero bueno, estrenamiento, la oportunidad de empleo, menoscado, maltrato, violencia molesta, me parece muy bien esta indicación, pero tendría que ser también familias, a menos que ustedes entiendan, y que quede claro en la ley, que el grupo de personas también es familia, porque hay hostigamiento, hay difusión pública, incitación al odio, al tema físico, para familias en la región de la Araucanía específicamente. Entonces, yo quisiera ver si efectivamente pasa este tema también como familia. Eso quiero hacer la consulta, Presidenta. El diputado señor Renato Garín ha solicitado la palabra, al igual que la diputada señora Carmen Gers. Ofrezco la palabra, diputado Garín. Gracias, Presidenta, un gusto saludarla, un gusto saludarla al secretario, a los diputados, a la diputada Nora Cueva, a la alcaldesa de San Bernardo, también, por supuesto. La indicación en la cual se menciona el diputado Mellado, que presentó la diputada Giles, va a ser retirada, Presidenta. Muchas gracias. De acuerdo. Ofrezco la palabra, diputada Gers. Estamos dilatando y dilatando. Si el diputado Mellado quiere hacer una indicación, que haga la indicación por escrito como corresponde. Estos son los delitos de incitación a la violencia, incitación al odio, a grupos de personas o miembros de ese grupo. Eso es. A la luz de los investigadores de familias, es un grupo de personas. Si él quiere hacer una indicación, que la haga. Pero, por favor, entremos luego al debate de esto. Y a la elaboración. No tenemos más de una hora, porque la verdad es que yo le debo decir también, con todo el respeto, diputado y diputada, la sesión de las cinco y media debo estar sí o sí. Así que, señor secretario, por favor, le invito a que pueda llevar a cabo esta votación. Muy bien, señora presidenta. Secretario, perdón, ¿cómo hago para hacer? Yo quiero presentar la misma indicación que presentó la diputada Gile, que retiró. Quiero volver a presentarla como diputado Miguel Mellado. En el momento, señor diputado, que se vote la norma correspondiente, usted puede presentarla, a menos que lo haga inmediatamente. Pero que se conocerá a un momento cuando se trate ese artículo 161. ¿Podemos dar inicio, señor secretario? Ya. Voy a colocar, compartir pantalla, salvo que los diputados tengan en sus manos ahí el comparado correspondiente. Es mejor que pueda compartir pantalla. Nos está fallando el compartir pantalla. Le vamos a pedir a Paula que lo puede hacer. Paula, si es posible colocar... Está abriendo. Ahí está en pantalla el... Ahora sí. ...el comparado. Muy bien. Artículo número uno. Indicación del diputado señor Valtoluc para eliminar en el artículo uno, número uno, la expresión, comillas, y al odio, cierre de comillas. Ya. Ofrezca la palabra nomás, presidente, o entramos a votación. Como cada uno de lo que ya señalaron es entrar en votación. Muy bien. Señor Valtoluc, ¿cómo vota? Don Nino, ¿cómo vota? Perdón, presidente, la verdad es que esta minuta nunca la he visto. Por lo tanto, me sorprende con la información. Usted dice que la han mandado en nuestro correo y yo no lo he recibido en esta minuta. No sé en qué correo la mandaron. El correo institucional, señor diputado. Entonces, no sé si me la voy a mandar para poder imprimirla, porque la verdad es que yo no puedo votar así de esta forma. Y además que tenemos que tomar otra, no sé si votar y votar, porque yo es que me oponía a votar sin discutir. Esa es la figura. Yo no tengo la, esta plantilla yo no la tengo. No la puedo encontrar en ninguna parte. Yo no me gustaría tenerla, porque si no, hasta todos los momentos es exactamente lo mismo. Si puede hacer... Pero esta es la que hizo usted. Sí, pero yo quiero tenerlas todas. No, 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 no quiero dar la salida porque no quiero que se vote, así porque lo colocan, porque ustedes quieren sacarla lo más rápido posible, hoy día. Pero por supuesto, yo necesito que ustedes me manden esta información, no la tengo en ninguna parte. Dice que se mandaron a los correos y yo no la tengo en mi correo. En ninguna, en institucional ni en el mío personal. Y lo único que conseguí fue una minuta que nos mandaron, ¿no es cierto?, de mis sectores y es totalmente distinto a lo que ustedes están mostrando en este momento en compartir pantalla. O sea, el único diputado que no lo ha recibido. Así es, así es, así es. Es raro. Es que es una minuta, es un parado. Aquí correo, aquí correo, es un parado, es muy fácil. Aquí correo, es un parado, es un parado, no es minuta. Y es lo que se usa como instrumento para votar. Por eso quiero tener en mi mano. Es que como pasó tanto tiempo, del año pasado al mes de enero. Es probable, la puede demandar de nuevo, porque es un proyecto sumamente importante. No nos podemos equivocar con esto. Y en eso el diputado Nino Bartolú hizo esa indicación, pero ha pasado tanto tiempo que él ahora seguramente no lo ha revisado. Ofrezco la palabra al diputado Miguel Cristi. Presidenta, yo le quiero pedir una moción de orden, porque estamos en votación. Si un parlamentario no tiene la minuta de votación, efectivamente es un problema, pero lo podrá reclamar donde corresponda. Pero ahora estamos votando. Y además, esta es la votación del diputado Bartolú. Entonces, solo tiene que votar la favor, si es su indicación. ¿Cómo no la va a conocer? Entonces, avancemos, y el diputado tiene dudas, se puede... No he terminado, diputado. Si el diputado tiene dudas, se puede abstener, no pasa nada. Y avanzamos con la votación, pero llevamos ya media hora, perdida. Sí, Presidenta. Pero, pero... Por favor, diputado Bartolú, es su indicación. Usted puede obtenerse o votar a favor, o por último la retira. Estoy hablando de que después vienen otras y no va a ser bien. Claro, pero no es indicación suya, sino que otras indicaciones de otros parlamentarios. Está bien. Si el tema es que... Claro, ¿podemos seguir con la votación? Bueno, sí, yo ya les dije qué es lo que iba a hacer. La verdad que no... Pero, ¿qué va a hacer? ¿Va a votar a favor, la retira o vota en contra? Se me puede mandar la información al secretario. Esta es mi información que dice que se mandó mucho tiempo atrás. Hace dos días que está. No, se me ha permitido. Que diga, ¿dónde la mandó? Y ahí yo la voy a buscar. Si la mandaron hace dos días, no está mi problema. Secretario, ¿podemos seguir con la votación? No, Néstor, pero es una charla. Los diputados, no podemos estar en un diálogo con el diputado. Si no vota, no vota. Si me permite la señora presidenta... Ya, secretario, ofrezco la palabra. Si me permite usted, le pediré yo a la secretaria ejecutiva de la comisión, la señora Paula Batarse, que le envíe nuevamente el comparado al diputado señor Bartolu, pero se le hizo llegar a todos los señores miembros de la comisión. Presidenta, suspendamos hasta que Bartolu tenga su copia. Deje su oración para el final, presidenta. Deje su oración para el final para que tenga 48 segundos para leer el comparado. Ya. Muy bien. Siga, señor secretario, tomando la votación. Número. Presidenta, todos los diputados tenemos que tener la información. Si Bartolu no la tiene, no podemos seguir votando, presidenta. Pero si se le hizo llegar... Pero si se le hizo llegar... No la tiene por responsabilidad de él, no de la comisión. Si se la enviaron y no la tiene, es culpa de él. Claro. Pero le vamos a dejar pendiente esto, avancemos. Pero avancemos con la votación, secretario. Muy bien. Señor Sely está reemplazado por el señor Sauerbaum, ¿verdad? ¿Cómo vota, señor Sauerbaum? Señor Sauerbaum, ¿cómo vota, señor diputado? A favor. Señor Crispi. En contra, federario. Señora Cuevas. Votar a favor, entendiendo que es un artículo fácil de entender. Así que, a favor. Señora Gers. En contra. Señor Garín. En contra, secretario. Señor Jiménez. En contra. Señor Molina. Señor Saldívar. En contra. Señor Chalper. Señor Mellado. Perdón, presidente. Señor Mellado. Diputado señor Mellado, ¿cómo vota? A favor. Diputado señor Venegas. En contra. Diputado señor Valtolo. A favor. Diputado señor Anullado. En contra. ¿Qué pasa? Resultado de la votación. Cuatro votos a favor. Siete votos en contra. Ninguna abstención. Oiga, pero no me tomó mi votación, secretario. ¿Votado Diego Chalper? Diputado señor Chalper. Que no tengo la minuta. No. Presidenta. Presidenta. Sí. Presidenta, no. Lo que pasa es que yo estoy en una confusión. Entiendo que la indicación del diputado Valtolo lo que busca es eliminar la expresión y al odio en el título del párrafo seis, ¿no? Sí. Secretario, eso es lo que busca hacer el... Sí, claro. Entonces, yo no conozco ningún cuerpo legal donde el título no sea lo último que se vota, porque obviamente el título tiene que expresar el contenido, y si no tenemos claro el contenido, es absurdo estarnos pronunciando sobre el título. Pero esa fue su indicación. No. El orden de las votaciones lo dispone usted, presidente. Entonces, uno suele titular al absurdo al señor Valtolo. Claro. Uno suele titular al final y no al comienzo. Y si no, no es el título. No. Por favor, que vote. ¿Cómo vota, señor Chalper? Yo voy a votar a favor de la indicación, pero francamente creo que estamos cometiendo un error de procedimiento, secretario, y esa es la tarea suya, velar por eso. Señor diputado, no es la primera vez que votamos un proyecto y esto, pero sí es la primera vez que se me hace esa observación. Continuamos. Resultado de la votación, entonces, cambia cinco votos a favor y siete votos en contra. Rechazada la indicación. Vamos al número dos de la página uno del comparado. La dos. Indicación. Comparado. Número dos. Agrega su nuevo artículo ciento sesenta y uno C del siguiente tenor de la incitación a la violencia y al odio de la diputada señora Gers para modificar el artículo ciento sesenta y uno de la siguiente forma. A. Elimínase en el inciso primero las expresiones situación, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión o visión filosófica, trabajo que realiza y edad, filiación, apariencia personal. Esa es la indicación, la indicación de la diputada señora Gers. Pero además, la letra B, estoy leyendo. Bueno, no nos enredemos, vamos por parte del secretario. Yo le solicito, presidenta, votar esa indicación por unanimidad. Creo que no vamos a tener diferencia en rechazar todas esas categorías de esa parte del inciso. Ya. Presidenta, solo solicitarle al señor secretario que pongan en pantalla, estamos compartiendo pantalla, pero no vemos la indicación que estamos votando. Ahí sí. Ahí está, perdón. Ahí sí. Estaba diciendo, señor diputado, a menos que usted tome una decisión distinta, que esta indicación de la diputada señora Gers contemplaba también la letra B, que dice lo siguiente. En el inciso, agrégase el inciso primero a continuación de la expresión discapacidad, la siguiente frase, siempre que dicha incitación perturbe el orden público, bien impida, obstruya o restinja de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de él o los ofendidos. Esa es la indicación, señores diputados. Presidenta. ¿En votación? Pero, 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 ¿podría explicar la autora, la diputada Gers, el sentido de su indicación brevemente? Brevemente. En lo que respecta al punto A, o sea, eliminar todas esas categorías, situaciones socioeconómicas, en sí, filosóficas, es no establecer una suerte de inflación penal, en la cual, entonces, entre todo tipo de categorías a ser penalizada, eh, sino, eh, no, porque en la normativa, la normativa, no puede haber una producción tan exagerada que invada todos los aspectos de la vida, eh, de las personas, y además, entendiendo que la acción penal es última ratio, entonces, restringimos los motivos de la comisión de este delito. Y en el grupo B, perdón, en la letra B, agrego discapacidad, porque efectivamente, la discapacidad es una categoría que puede incitar al odio de una persona discapacitada, que hay una incitación a esa persona discapacitada, y lo que hago es que la incitación al odio se tipifique como un delito con resultado. O sea, que no, no sea solo la incitación al odio, sino que se añada un resultado, y es que exista como consecuencia de esa incitación al odio, por las categorías que tenemos señaladas, que es etnia, eh, orientación sexual, religión, creencias, creencias, que haya una perturbación efectiva al orden público, que destruya o instruya. Por una parte, podemos restringir la comisión del delito, se restringir, se destaca en su alta categoría, y se le agrega un resultado, para que se identifique como del marzo. Presidenta, ¿pido la palabra? Ofrezco la palabra. Presidenta, la verdad que yo creo que es importante, que bueno que el diputado Venegas lo haya pedido, que se expliquen las indicaciones, porque yo la verdad que no estoy de acuerdo con esto. O sea, aquí lo que se está diciendo es que hay algunas categorías respecto a las cuales sí sería, digámoslo así, posible hacer una incitación a la violencia. O sea, a mí me parece muy grave que alguien incite a la violencia en pos de una ideología, en pos de una edad, en pos de una apariencia personal. Entonces, yo no entiendo el sentido, para serle franco, de la letra A. Entiendo que se quiera restringir, quizás hay que usar categorías más precisas, pero me parece, por ejemplo, si alguien incita al odio contra los temporeros, voy a decir una brutalidad, se estaría cayendo dentro de la categoría del trabajo que realiza. Y eso, precisamente, entiendo lo que queremos evitar. O sea, que no haya posibilidad de hacer incitación a la violencia. Ahora, respecto a la letra B, y por eso creo que es bueno que se vote por separado, me parece bueno que se haya cogido un criterio que se tiene en otros países del mundo, que esto sea un delito de resultado. O sea, que tenga un resultado lesivo. Entonces, le pido, presidente, que votemos por separado, porque yo al menos respecto de la A, no estoy de acuerdo y creo que comete un error, que es que va a restringir y facultar, mire la paradoja, el poder incitar a la violencia respecto de ciertas categorías. Don Hernán, ¿Puede mostrar más ahí en la pantalla las otras letras, por favor? El diputado don Renato Garín está solicitando la palabra, presidente. Ya, pero ¿Puede acomodar eso, por favor? ¿Alguien que le está apoyando? No. Diputado Garín. Ofrezco la palabra. Diputado señor Garín. Está sin audio en este minuto. Ay, sí. Gracias, presidenta. Solamente para aclararle el punto anterior que hizo el diputado Schalper sobre el título, estábamos votando el subtítulo en el Código Penal, ¿Cómo quedaría? No estábamos votando el título del proyecto. Nada más, presidente. Gracias, diputado. Bueno, presidente, habiéndose dado los argumentos, póngalo en votación. ¿Por separado? Por separado, como dice el diputado Schalper. Ya, don Hernán. Muy bien. Don Hernán, perdón, perdón, perdón. Don Hernán, pero estamos pasando por sobre una indicación renovada que había retirado la diputada Giles y que yo repuse y que está antes de esta indicación. Pero yo no tengo esa indicación. Sí, antes. Antes, porque está después directamente a la violencia física y ahí entra la indicación. Porque además de violencia física, coloca la frase psicológica o promueve el hostigamiento, que hostiguen a las personas las oportunidades que tenga ella de trabajar o no, el menoscado, el maltrato, la humillación, las molestias que pueda sufrir personas o burlas. Eso, eso, es, claro. Y estaba antes, secretario, antes. Sí, yo entiendo, pero tiene que hacerla, tiene que presentar esa indicación. Porque yo no la tengo. Se la mandé a su WhatsApp. A ver. Vamos a ver inmediatamente. Pero la nuestra es primero. Después de enero. Democracia que no siempre estuvo ahí y que nos costó tanto recuperar. Recuperar la dignidad es lo que hoy nos convocan. Nos convocan a todos los que queremos una nueva Constitución. Una nueva Constitución. Así de nuevo. Estoy revisando, señor diputado, mi WhatsApp. A 15.56 se lo envíe. Pero, secretario, va a ser, o sea, no, 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 no entran. El diputado, el diputado, señor Miguel Mediado, ha renovado una diputada, una indicación de la diputada señora Giles. Para agregar en el inciso primero, número dos, artículo uno, a continuación de la expresión violencia física, la siguiente frase, psicológica, o promueva el hostigamiento, las oportunidades en el empleo, menoscabo, maltrato, humillación, molestias, o burlas. Esta indicación fue retirada por la diputada señora Giles en el día de hoy, señores diputados. Pero se ha sido renovada por el diputado señor Mediado. De todas maneras, se estaba votando la indicación de la señora Giles, que se ha pedido que se divida la votación de las letras A y B. ¿Diputado señor Bartolo? ¿Diputado señor Bartolo? ¿Diputado señor Sauerbaum? ¿Aló? Déjelo al final, secretario, que salió de la sala en el ajustor. Muy bien. ¿Diputado señor Crispi? Estamos votando el A de la indicación. El A. A favor. ¿Diputado señora Cuevas? En contra. ¿Diputado señora Giles? A favor. ¿Diputado señor Garín? A favor. ¿Diputado señor Jiménez? ¿Diputado señor Molina? En contra. ¿Diputado señor Saldívar? A favor. A favor. ¿Diputado señor Chalper? Sí, yo quiero comentar mi voto. Yo voy a votar en contra, porque me cuesta entender que aquí se pretenda restringir los delitos de violencia en caso de ideologías o de opiniones o visiones filosóficas. Porque yo, la verdad que pensé que esto era un piso mínimo que ya teníamos. Así que voto en contra y me cuesta entender de dónde proviene esta idea. Gracias, presidente. ¿Diputado señor Mellado? En contra. ¿Diputado señor Venegas? A favor. ¿Diputado señor Anullado? A favor. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Nos falto yo en contra. ¿Diputado Saldívar? Muy bien. Resultado de la votación. A favor. Siete votos. Cinco votos en contra. Ninguna extensión. Aprobada la indicación. Letra B. De la misma señora diputada. Agrégase en el inciso primero a continuación de la expresión. Discapacidad. La siguiente frase. Siempre que dicha incitación perturbe el orden público o bien impida, obstruya o restrinja de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de él o los ofendidos. Pase a la página 2, don Hernán, por favor. Sí, en votación. Se lo subo a la... Ah, sí, le ruego. Ahí. En votación, señores diputados. Señor Bartolo. Señor Bartolo. A favor. Esta es la letra B, ¿no es cierto? La letra B. Estamos viendo. Señor Sauerbaum. Por. Secretario, pida la unanimidad de repente, secretario. A favor. Es que tengo que indicar la votación, señores diputados. Después, a todos. Señor Crispi. A favor. Señora Cuevas. A favor. Señora Gers. A favor. Señor Garín. A favor, señor secretario. Gracias. Señor Jiménez. A favor. Señor Molina. A favor. Señor Saldívar. A favor. Señor Millado. A favor. Señor Venegas. A favor. Señor Anullado. A favor. Resultado de la votación. Doce votos a favor. Ninguno en contra. Cero abstención. Aprobada. Y ahora correspondería. Correspondería ver la indicación. De la diputada señora Giles. Que fue renovada por el diputado señor Mediado. Dice lo siguiente. Para agregar en el inciso número dos. Artículo primero. A continuación de la expresión. Violencia física. La siguiente frase. Psicológica. O promueve el hostigamiento. Las oportunidades. En el empleo. Menoscavo. Maltrato. Humillación. O molestias. O burlas. En votación. Señor diputados. Una consulta reciente. ¿Podría encuadrar el. Esta indicación. Porque está. Es cuadrado. No se puede leer. Ahora sí. Ya. Ahí. Ahí. Un poquito más arriba. Ahí está. En votación. Señor Bartolo. Estamos votando la que. Recién con la cual. Diputado Mediado. Así es. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señor K. En contra. Señora Cuevas. En contra. Señora Gers. En contra. Señor Garín. Señor Garín. Está sin. Está sin audio al parecer. Ahí sí. En contra. Señor secretario. Muchas gracias. Sur Jiménez. Don Tucapel Jiménez. Diputado Jiménez. Sí presidente. Voy a. 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 Voy a votar abstención. En este artículo. Porque. Siguiendo con. Con el que. Votamos hace poquito. De la diputada Carmen Gertz. Me hizo. Me hace sentido. Lo que dijo el diputado Charper. Y entiendo también. La. La indicación de la. Diputada Carmen Gertz. En cuanto a esto. De inflación penal. Pero. Pero tengo. Mis dudas en estas dos votaciones. Por eso prefiero. Voy a. Voy a. Abstención en este. En este. En esta indicación. Me siento. Señor Molina. Abstención también. Secretario. Gracias. Señor diputado. Señor Saldívar. En contra. Señor Chalper. Yo voy a votar a favor. Presidente. Presidenta. Señor Mellado. A favor. Señor Venegas. A favor. Señor Anullado. En contra. Perdón. Diputado. Yo me equivoqué. Secretario. En mi votación. Muy bien. La considero coherente. Con lo que votamos ya. En cuanto a restringir. Cuando votamos la indicación. De la. Diputada. Gertz. Por eso. Debía votar en contra. Me equivoqué. Al expresar. Resultado de la votación. Por la afirmativa. Cuatro votos. Dos votos. Por la abstención. Siete. Siete votos. A favor. Con. En contra. Perdón. En contra. Rechazada la indicación. Seguimos. Indicación. Indicación. De la diputada. Amar. Y de los diputados. Alessandri. Baltolo. Y Carter. Para. Reemplazar. En el inciso primero. Para reemplazar. En el inciso primero. La expresión. Presido menor. En su grado mínimo. Multa de veinte a cuarenta unidades tributarias mensuales. Por la siguiente. Comilla. Prestación de servicios. En beneficio de la comunidad. Sin perjuicio de las demás medidas de reparación a la víctima. Que pueda decretar el tribunal. Y de las acciones civiles que resulten pertinentes. Los servicios de la comunidad tendrán una duración mínima. De ocho horas. Y máxima de ciento sesenta horas. De sustituir el inciso segundo. Por el siguiente. De no ser posible. La imposición de la pena de servicios. En beneficio de la comunidad. El tribunal impondrá. La pena de multa de diez. A treinta unidades tributarias mensuales. Además. El diputado. El diputado. El diputado. El diputado. El diputado. Dos indicaciones. Para reemplazar el inciso segundo. Por el siguiente. De no ser posible la imposición. De la pena de servicio. En beneficio de la comunidad. El tribunal impondrá la pena de multa. De diez. A veinte unidades tributarias mensuales. Y además agrega. Un no inciso tercero. Que es del siguiente tenor. Si la conducta. Fuere cometida por un funcionario público. En el ejercicio de sus funciones. O con ocasión de su cargo. Sufrirá además la pena de inhabilitación absoluta. Temporal. En su grado mínimo. Para el ejercicio de funciones. Públicas. Presidenta. En votación. O va a ofrecer la palabra. En votación. Muy bien. En votación. Entonces. La indicación. Indicación de la diputada. Señora Amar. Presidenta. Y de los diputados. Alessandri, Bartolo y Cartes. Presidenta. ¿Las letras juntas o por separado? Vamos a votar. Ideal por separado. Para que no tengamos la confusión. Muy bien. La letra A. Señor Bartolo. Por favor. Señor Sauerbaum. Diputado. Señor Sauerbaum. Diputado. Señor Sauerbaum. A favor. Diputado. Señor Crispi. En contra. Secretario. Diputado. Señora Cuevas. A favor. Diputado. Señora Gers. En contra. Señor Secretario. Diputado. Diputado. Señor Garín. En contra. Señor Secretario. Diputado. Señor Jiménez. En contra. Diputado. Señor Molina. Diputado. Señor Molina. A favor. A favor. Diputado. Señor Saldívar. En contra. Diputado. Señor Chalper. Yo voy a argumentar mi voto. Secretario. Yo estoy en una cosa surrealista. Aquí. Porque veo al señor Garín por su intermedio. Ha sido penalista. Que suele creer. Imagino el prevencionismo en las penas. Votar por el endurecimiento de las penas. O sea. Estamos viendo la oposición. Que hace Gárgara. En la sala. De que el endurecimiento de las penas. Y que el gobierno. Votando en contra. A favor de endurecer las penas. Entonces. Yo al menos creo que es una muy buena indicación. Así que la voy a votar a favor. Gracias presidente. Diputado. Señor Millado. A favor. Diputado. Señor Venegas. Esto lo discutimos largamente. En la comisión. En la discusión. Y era. En la propuesta. Esa. Del ejecutivo. Que planteaba. No cierto. Servicios comunitarios. Lo que le da. Un peso. Mínimo. Por eso. Que no puedo estar a favor. Voto en contra. Diputado. Señor Millado. Presidenta. ¿Cómo vota? Y a mí me preguntó. A usted sí. Diputada Jef. Diputado. ¿Se ha renullado? ¿Votó en contra? En contra. Estaba apagado mi micrófono. ¿No? Resultado de la votación. Seis votos a favor. Siete votos en contra. Rechazada. Letra B. La ciento sesenta y uno. Sí. Todavía faltaban. La indicación. Le enseñaron. Secretario. Si tiene para leer. Las últimas que llegaron. Sí. Nos llegó aquí. Una última. Ciento sesenta y uno. Sí. Sí. Votamos entonces primero la letra B. Y pasamos a esa indicación, señora presidenta. Ya. De acuerdo. Letra B. Presidenta, perdón. De la indicación. Si usted se fija, al haber sido rechazada la relación de beneficio a la comunidad, tanto la indicación B como la siguiente, el diputado Altolú quedan rechazadas por consecuencia. Ya. Por ser incompatibles. Secretario, para. La letra B y las indicaciones del diputado señor Bartolo son incompatibles. Ya. Se agregó una nueva indicación que no está ahí en el comparado de señores diputados. De las diputadas señoras Nullado y Giles. Para agregar en el inciso primero del artículo ciento sesenta y uno C. A continuación de la expresión física y antes de la expresión en contra la expresión y psicológica. Esa es la palabra que se está agregando. Y psicológica entre la palabra física y antes de la palabra en contra. Y la segunda indicación para agregar en el inciso primero del artículo uno sesenta y uno C. A continuación de la expresión etnia y antes de la expresión nacionalidad la palabra pueblo. Esa es la dos indicaciones sobre diputados que fueron presentadas en el curso de la tarde y que no, por supuesto, no alcanzaron a estar en el comparado. Por favor, en votación. Presidente, una pregunta. Yo tengo un problema conceptual con el concepto de violencia psicológica, quizás por su intermedio, el diputado Garín, que entiende más de temas penales. Yo no conozco otro texto legal donde se hable de violencia psicológica. Entonces habría que definir cuál es el alcance de esa expresión. Pero que explique y fundamente el autor de la moción. Importante señalar aquí que a raíz de las situaciones que ha ocurrido, como el enfrentamiento, los gritos a lo mejor racistas que han causado daño psicológico en las personas. Y eso también puede tener consecuencias posteriores cuando estos se traten de niños o de personas mayores. Entonces es importante y hay de incorporar la expresión psicológica para aquello. Y lo siguiente, de acuerdo al convenio 169, ha tenido un alcance y es importante que cuando entra en vigencia debiéramos hablar de pueblo y no de etnia, que son las dos indicaciones para la información de ustedes. En votación. En votación. Para no detenernos, si no, vamos a estar. Votamos los dos números juntos, el uno y el dos. No, separado, por favor. Muy bien, por separado, muy bien. Entonces empezamos con la uno. ¿La puede repetir la uno? Sí, claro. Agrégase en el inciso primero del artículo 161c, a continuación de la expresión física y antes de la expresión en contra, la expresión y psicológica. Señor Baltolu. En votación, señor Baltolu. Diputado Baltolu. Lo tengo. Diputado, señor Sauerbaun. En contra. Diputado, señor Crispi. Quiero fundamentar mi voto porque yo estoy muy de acuerdo con la diputada Nollado, no podría estarlo más. Sin embargo, tengo dudas respecto a cómo se puede aplicar. Hay muchas situaciones donde estaríamos tipificando la incitación a la violencia psicológica cuando la misma violencia psicológica no está tipificada. Por tanto, creo que es un problema y por eso yo me voy a abstener, compartiendo el fin de la indicación, pero me parece que necesitaría un poco más de desarrollo y de claridad para que un juez pudiera implementar esto adecuadamente, presidente. Diputado, señor Cuevas. Diputado, señor Cuevas. Me voy a abstener también. Diputado, señor Gers. Secretario, yo también creo que es necesaria la definición de la violencia psicológica y voy a votar a favor. Diputado, señor Garín. Secretario, yo le mando un abrazo al diputado Chalper y voto a favor. Diputado, señor Jiménez. El abrazo por su intermedio, ¿verdad? A favor, secretario. Diputado, señor Molina. Don Andrés. Oiga, yo creo que me alegro ahora y quiero aprovechar, digamos, de hacer un llamado. Voy a votar a favor en la próxima por el pueblo mapuche, pero creo que con esto que estamos hoy día nosotros legislando, sin duda vamos a tener una buena legislación para que la usurpación no sea una falta y termine teniendo, cierto, por lo menos alguna pena de servicio a la comunidad, porque que no nos pase lo que nos está pasando con las tomas de los municipios. Eso quería agregar y decirle que voy a votar en contra de esto, pero a favor el próximo. Muy bien. Diputado, señor Saldívar. A favor. Diputado, señor Chalper. En contra, presidente. Presidenta. Diputado, señor Mediado. En contra. Diputado, señor Venegas. Abstención. Diputado, señor Renullado. A favor. A favor. A favor. Resultado de la votación. Cinco votos a favor. Cinco votos en contra. Cuatro abstenciones. No se alcanza el quórum de votación. Rechazada. Número. Número dos. Dice lo siguiente. Agrega en el inciso primero el artículo ciento sesenta y uno C a continuación de la expresión etnia y ante la expresión nacionalidad la palabra pueblo. En votación, señores diputados. Señor Bartolo. Por favor. Señor Sábalbao. Señor Crispi. Al final, presidente. Al final. Señora Cuevas. A favor. Señora Gers. A favor. No, perdón, en contra. No, 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 me equivoco, estoy viendo esa cosa. Es la indicación de la diputada Nullado y Giles, ¿no? Sí. Ya, a favor. Diputado, señor Garín. A favor, señor secretario. Gracias, señor diputado. Señor Jiménez. A favor. Señor Molina. A favor. Señor Saldívar. A favor. Señor Chalper. A favor. Señor Mellado. El pueblo no está fundamentado en la ley, pero está en el 169, pero vamos a aprobarlo igual. Señor Venegas. A favor. Señor Anullado. A favor. Señor Crispi. A favor. Resultado de la votación. Trece votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado por unanimidad. Pasamos al número tres, página dos del comparado. Indicación de las diputadas Amar, Mix y Francesca Muñoz y de los diputados Alessandri, Baltolo, Cártel, Gaona y Leopoldo Pérez para suprimirlo. Además, hay una indicación, una indicación de la diputada Gers para modificar el artículo 161 de, en la siguiente forma. A, eliminar en el inciso primero las expresiones, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política y estado civil, edad, afiliación, apariencia personal. Y, B, incorporar a continuación de la expresión nacionalidad, la frase afiliación política. Presidenta, perdón. Perdón, presidenta. Creo que nos saltamos una indicación del diputado Baltolo, que habla de los delitos funcionarios. Ya. Cierto. Si la conducta fuera cometida por un funcionario público, yo por lo menos la quiero apoyar. ¿El secretario, por favor, regresar? Bueno, el mismo diputado ya ha dicho que eran incompatibles. Oh, las otras dos. ¿Va a ser que tomó vino el almuerzo el secretario, presidenta? No es mi costumbre. En todo caso, lo tomo en San Vicente, señor diputado. Ya, avancemos. Esto casi es un insulto, ¿eh? Pero hay que tener cuidado con eso. Sí. A la Comisión de Ética cerca, sí. Tratémoslo muy bien, por favor. Muy bien. Baltolo, espéreme un segundito. Del diputado Baltolo para agregar un nuevo inciso tercero del siguiente tenor. Si la conducta fuera cometida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo, sufrirá además la pena de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para el ejercicio de funciones públicas. En votación. ¿Cuánto tiempo eso tradúzcalo para los neófitos? ¿Se refiere a Chalper? No, me refiero a la indicación. Me refiero a cuánto del tiempo está inhabilitado. Habla de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para el ejercicio de funciones públicas. No soy penalista, señor presidente, así que no le podría dar, no le podría responder. ¿Pero asociado a qué sanción? ¿A qué tipo? A que incite a la violencia y al odio. ¿A ambos? Sí, pero cuando sea hecho por un funcionario público en el ejercicio de su cargo, lo que quede plantear es una mayor gravedad en ese caso. Así es. Ese es el objetivo. Es imperdonable un funcionario público que haga incitación al odio. Muy bien. ¿En votación? ¿Sorbal Tolu? Por favor. ¿Sorzahuel Baun? Por favor. ¿Sor Crispi? Contra. ¿Sorra Cuevas? A favor. ¿Sorra Gers? Contra. ¿Sor Garín? En contra, señor secretario. Señor Jiménez. ¿Don Tucapel Jiménez? ¿Diputado Jiménez? Me tiene que dar el audio usted, presidente, secretario. Por eso no puedo en contra, presidente, secretario. ¿Sor Molina? ¿Don Andrés? ¿Diputado señor Molina? ¿Quién está dando el audio para que lo hagamos más rápido, por favor? Para estar atentos. ¿Déjenme lo abierto? ¿Están abiertos todos los audios? No, no. Exactamente. ¿Me tenía cerrado el audio? Yo quería echar unos chistecitos también y no podía. Cuidado que lo van a retar. Que no sea igual que el diputado señor Chalper, ya. Tiene que estar en modo ahora. A favor, a favor. ¿Diputado señor Saldívar? En contra, secretario. ¿Diputado señor Chalper? A favor, secretario. Gracias. ¿Diputado señor Millado? A favor. ¿Diputado señor Venegas? Voy a votar a favor porque creo que el tema es perseguir la incitación a la violencia y el odio. Y si este lo hace, en el caso de un cargo público, aprovecha además una autoridad y medios que tiene a su disposición. Lo que agrava la falta. Yo no veo, no entiendo por qué votarlo en contra. Yo sí voy a votar a favor. ¿Diputada señor Anullado? En contra. Resultado de la votación. Siete votos a favor. Seis votos en contra. Ninguna abstención. Aprobado señor diputado la indicación. Pasamos. Pasamos a la ciento sesenta y uno de. De la de la diputada Amar Mitz Francesca Muñoz y los diputados Alessandro Ibaltolo, Carter Gaona y Leopoldo Pérez para suprimir esa disposición. En votación. Señor Bartolo. A favor. Señor Zaguelbaum. Una pregunta esta puede ser unánime o no para avanzar. No, presidenta. Continúa la votación nomás. Ah, ya. De acuerdo. De acuerdo, presidenta. A favor. Diputado señor Crispi. En contra. Diputada señora Cuevas. A favor. Diputada señora Gers. En contra. Diputado señor Garín. En contra señor secretario. Diputado señor Jiménez. En contra. Diputado señor Molina. A favor. Diputado señor Saldívar. Diputado señor Chalper. A favor, presidente, porque no creemos en los delitos de opinión. Diputado señor Mellado. A favor. Diputado señor Venegas. En contra. Señor secretario. Diputado señor Anullado. En contra. Resultado de la votación. Seis votos a favor, siete votos en contra. Rechazada señora presidenta. Eh, secretario, disculpe, presidenta. Solo para consignarlo en el acta, la diputada Mix me señala por WhatsApp que ella había retirado su firma de esa indicación para que conste en la historia de la ley. Muy bien, lo consignaremos en el acta correspondiente, señor diputado. Indicación. De la diputada Nullado y Giles. Para agregar en el inciso primero del artículo 161 de. A continuación de la expresión etnia y antes de la expresión nacionalidad, la palabra pueblo. Y y elimínese además en el inciso primero del artículo 161 de la expresión raza o. ¿Puede mostrar la indicación, señor secretario? Por favor, en pantalla. Esa indicación. De la de las diputadas señoras Nullado y Giles fue presentada en el curso de la tarde. Señor diputado, por eso no está en el comparado. Ah, ya. Si te gusta, le doy lectura nuevamente. Sí, mejor. Agrega tres. Agrégase en el inciso primero del artículo 161 de. A continuación de la expresión etnia y antes de la expresión nacionalidad, la palabra pueblo. Y además, elimínese en el inciso primero del artículo 161 de la expresión raza o. Secretario, le podemos votar por separado esas dos porque la palabra raza se emplea en la ley Samudio. Entonces yo tengo preocupación, presidente, que quizás eso vaya a generar una incompatibilidad. Sí, claro, es posible perfectamente. En votación, entonces, la primera letra de la indicación. Presidente, antes de votar o en la próxima, lo tengo claro, lo está. Pero en la segunda le pediría a la autora, a nuestra colega Nullado, que pudiera explicarnos por qué estima. ¿Cuál es el fundamento de repitar el concepto raza? Porque, bueno, es un concepto que si bien se considera, y como dice el diputado Diego Charpe, podría afectar en cierta forma, pero ha habido ya un gran tiempo en que esta expresión raza, al menos para pueblos indígenas, más bien predomina rasgos culturales, más bien predomina la situación de pertenencia a un pueblo, más que el considerarlo como una raza, o considerarlo como incorporar las características étnicas. Más bien eso es una palabra que pareciera ser más despectiva, en cierta forma. Presidente, ¿pide la palabra? Está bien que puedan votarlo separadamente. Sí, lo que pasa, Presidente, es que, a ver, yo creo que la palabra raza, por eso el racismo, es evidentemente una cuestión que dice relación con el proyecto, entonces yo creo que también al diputado Venega le llama la atención, como a mí, porque la ley de no discriminación es una de las piedras angulares, cuando usted se refiere a alguien de efectivamente por su ascendencia racial, evidentemente hay una situación violenta, ¿se fija? Claro, como por ejemplo, porque son razas afroamericanas y se les trata despectivamente por esa condición. O sea, yo creo que el término raza, en materia muy general, debiera estar considerado si era más bien para la situación de pueblos indígenas, pero en este caso, si se vota separada o, por último, también no hay problema en retirarla. O sea, yo creo que tal vez, como dice el diputado y dice el diputado Venega, a lo mejor es importante seguirlo considerando. Si les parece... Dejarla. Solamente dejarla de pueblo para avanzar y retirarla a otra, o sea, la retiro. Don Hernán. Me parece. Efectamente. Pero, pero, le recuerdo de que la indicación está presentada también por la diputada señora Giles. Entonces habría en ese caso que votarla. Votémosla, votémosla para evitar el problema. Entonces, empecemos con la número tres. Hay que decir lectura primero. En votación, señor Bartolo. ¿Es la que cambia la palabra pueblo? Es la que cambia la palabra pueblo, exacto. Agrega. Agrega la palabra. Agrega, sí, agrega el intermedio. Está bien. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señor Crispi. A favor. Señora Cuevas. A favor. Señora Gers. A favor, secretario. Torgarín. A favor, señor secretario. Señor Jiménez. Secretario, una... Va a ser a favor, pero tengo una duda respecto a la votación anterior. Quiero que me aclaren, porque entiendo que la... Respecto a los funcionarios públicos, respecto a la indicación del diputado Bartolú, parece que era, agravaba, no es cierto, la sanción y la pena cuando eran funcionarios públicos, pero entiendo que eso ya está en el proyecto. O sea, como que votamos una indicación que ya estaba en el... Lo error mío. No, como que es bien raro lo que ocurrió. Votamos lo mismo que ya está en el proyecto. No, no se dijo. No, no se dijo. Para que lo vea después de esta votación, para que siga. Muy bien. Señor Molina. A favor. Señor Saldívar. A favor. Señor Saldívar. A favor. Señor Chalper. A favor, secretario. Señor Millado. A favor. Señor Venegas. A favor, señor secretario. Señor Anullado. A favor. Resultado de la votación, 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Aprobado por unanimidad. Y si existiera acuerdo respecto de... No, pero la segunda indicación hay que votarla también. Salvo que hubiera unanimidad para votarla, señora presidenta. Consulta la comisión usted. Pudiera preguntar, señor secretario. Y como está el diputado Garínez, no una de esas pudiera... Como él está representando a la diputada de Chile. Es solicitado... Disculpe. No. Eliós le estaba dando lectura nuevamente a la norma para que... La indicación, elimínese en el inciso primero, el artículo 161 de la expresión raza O. ¿Presenta? Sí. Diputado Garínez, ofrezco la palabra. Para retirar la indicación al menos en lo que respecta a la diputada Giles. Ah, se retira. Se retira. Porque usted está de acuerdo. Bien. Muy bien. Constitución. Indicación de la diputada señora Gers. Secretario, por favor, la palabra. Diputada Gers. Gracias a la Gers. Especialmente quería decirle que en el texto del proyecto de incitación a la violencia, en el inciso segundo, en lo que se refiere a 171D, está incorporado el aumento de pena cuando lo comete un funcionario público. ¿Qué es el secretario de todos lados? ¿Con la misma grabante del artículo que se votó del diputado Bartolo? Sí, con inhabilidad absoluta. Léanlo. Está ahí. Ya, pero avancemos con la votación y posteriormente revisamos la que se votó. Por algo se puso, si no... De la diputada señora Gers. Para eliminar en la parte final del inciso primero del artículo 161D, la frase que sigue al último punto seguido. Comillas. Al delito de incitación al odio le será aplicable a sí mismo lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo precedente y reemplázase por la siguiente. A este delito le será aplicable la pena señalada en el inciso primero del artículo anterior y así mismo le será aplicable el aumento consignado en el inciso segundo del mismo artículo. ¿Pueden explicarlo, por favor, de fundamentarlo? Diputada Gers, ofrezco la palabra brevemente. Secretario, usted me llevó la de la parte final del inciso primero del artículo 161, en lo que se refiere a la sanción. Hola, hola. 161D. 161D, que está en la página 2 del comparado y sigue en la página 3. Secretario, nosotros quisimos modificar eso, nos dijeron que no era posible con la obra. Quiero dar esa indicación y suscribirla en que al delito y de incitación al odio le será aplicable la sanción de pena de prisión en un grado medio o máximo. También tendría que presentar la indicación. Estoy reemplazando la indicación y estoy asignándolo para la información de los colegas que en lugar de una pena de prisión en un grado mínimo, una pena de prisión en un grado medio o máximo. Y además, por cierto, el funcionario público que se ha inhabilitado cuando lo comenta. Esa es la indicación que tendríamos que votar. O sea, estoy rebajando. Mi propuesta es rebajar la pena en el caso de la incitación al odio. Presidenta, no se logró comprender en qué grado disminuye. Yo le sugiero continuar con la votación mientras la diputada Gertz le manda un WhatsApp porque se corta la comunicación, Carmen. Bueno, se escuchó muy bien. Ah, es que se está dando un desresidio menor. Se quedó mínimo a prisión. Se quedó a prisión desde 40 días a 60 días. Y es que se escuchó en media a máxima. ¿A mí se escucha o no? ¿No? No se escucha bien, Carmen. Que la diputada lo mande por WhatsApp a la secretaría y dejamos la indicación pendiente para seguir. Ya. Sigamos. Secretario, ¿le envío una indicación de este artículo? Sí, mándemela nomás. Enviada. Secretario, continuemos con la indicación. Pero quiero solicitarle que pide el acuerdo de la comisión porque son las 5 de la tarde, hora de término. No obstante de que la comisión... Yo quiero pedirle a los diputados... No voy a poder estar más allá de las 15, 15 minutos. O sea, de las 17, 15 minutos. Imposible. Quisiera solicitarle, diputado Jiménez, no sé cuántas indicaciones nos faltan, señor secretario. Son varias, señora presidenta. Así que pida el acuerdo para prorrogar... ¿Vamos a la próxima, no? Hasta la 17, 15 minutos. No, es que para continuar en la próxima sesión, porque no... Diputado Jiménez, quisiera replantearle para verlo en la próxima sesión. Para mí es muy importante la sesión de la tarde. Yo entiendo que todos quieren estar ahí... ...que ponganlo hasta total despacho en la próxima sesión. Exactamente. Perfecto. Ok, perfecto. Le agradecemos. Muchas gracias y damos término ahora y... ...y incorporan Carmen y el diputado Schaffer para la siguiente. ¿Presidenta? ¿Presidenta? Sí. ¿Le podría pedir al secretario si nos puede volver a mandar la información sobre el comparado? Por supuesto. No sé en qué correo lo está mandando, pero yo veo que en la tarde tampoco nadie tenía el comparado, porque había varios que, por favor, repita, que sí que no lo piden a la vista. Entonces me gustaría si lo puede mandar en el correo personal o institucional. Pero no sé dónde lo están mandando. Háganos llegar su correo personal, porque hay muchas veces en que el correo institucional no se abre y esa es la razón por la cual no llegan los documentos. Así que háganos llegar, por favor, su correo personal y se lo enviaremos. Ya, señor secretario, nos quedamos con este acuerdo y la próxima sesión a total despacho. Habiéndose cumplido, el objeto de la sesión se levanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!